Y hasta ese año bonito, con la finca de Quilomé Me sirva de punto cerró, la loma del amarillo Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Recuerdo cuando la lenta, el trabajo madraqueaba Y a la misma vuelta acababa, una vez me lo encuentro Y yo muy tranquilamente, me subo al rancho lo guindo Porque se veía ardiendo, después que estaba pintado Miraba hacia el otro lado, la loma del amarillo Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Música Recuérdate el fuego del volo en donde vivía ese no Que abandonó la región y dejó la instancia sola Música Y acuérdate donde adoran, de Chalda con mi vecino Y el gallo blanco, de Número, ya son las seis, va a amanecer Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Música Y yo no olvido con cuantos, cuando Paulino, mi viejo, trabajaba Que día y noche se bajaba, para conseguir el mar Música Las cosas buenas no están dos, decían, pero no me rindo Música Y yo tampoco ofrecido, de los días de la infancia Hasta perdido suelga, se la loma, la loma de Paparito Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Compa y José, de Número, ya son las seis, va a amanecer Música Música